En otras noticias, en momentos en que el régimen castrista endurece la represión para criminalizar la creación independiente en Cuba, el proyecto Puente a la Vista lanzó el concurso 349 Cuba en Twitter. Porque los cubanos hemos sido penalizados por tener un dólar en el bolsillo, por vender tu casa, por vender tu carro, por tener un celular, por entrar a un hotel. En estos momentos, por hacer arte, también eres un delincuente. Según los organizadores del certamen, su intención es hacer énfasis en la importancia de eliminar el decreto 349, así como la cultura de represión vigente en la isla, ahora bajo el mando del sucesor castrista Miguel Díaz Canel. Silvito El Libre, rapero contestatario, hijo del trovador oficialista Silvio Rodríguez, habló con Televisión Martí sobre el decreto 349. Es realmente algo que en el 2018 censurar la cultura de esa manera en un país es algo demasiado absurdo y me parece muy chévere que varios artistas se propongan en contra de eso. Igual lo que pasa en Cuba viene pasando desde antes de eso y ya vemos muchos artistas que no hemos estado procurando en contra del gobierno de Cuba. Los artistas opositores al decreto 349 han puesto en claro la promesa de realizar protestas públicas contra la prohibición de manifestaciones de artistas independientes a las instituciones culturales controladas por el régimen. Uno de los performances que acaparó más atención en los medios fue realizado por la curadora Yanelis Núñez Leyva a modo de protesta frente al Capitolio de La Habana cuando se cubrió su cuerpo de excremento el pasado mes de julio. Aquí la cultura cubana está siendo pisoteada, por eso es esto. Y si los manes no pueden hacerlo, yo lo voy a hacer. Esto es mierda y me lleven también. El decreto 349 publicado el pasado 10 de julio en la Gaceta Oficial del Régimen de Cuba sirve al castrismo para controlar las presentaciones de los artistas independientes y deja numerosos requisios para colar la censura institucional, incluso apunta hacia la literatura. Como estructura de poder no dejas la libre creación, no dejas el libre pensamiento, no vas a dejar nunca tampoco una libertad a estructuras económicas, no vas a dejar una libertad al cuestionamiento, al pensamiento evolutivo de una sociedad determinada. Varios artistas independientes, entre ellos a Mauri Pacheco, Soandri del Río, Luis Manuel Alcántara y Yanelis Núñez firmaron en julio pasado el manifiesto de San Isidro, que refuta la censura que materializa el decreto 349. Con este decreto el gobierno promete que próximamente todos los artistas cubanos estaremos por fin reunidos en el Combinado del Este. El grupo de creadores independientes rechace esta nueva vuelta de tuerca, de censura. Díganos al 349. Con más costes, ¿quién te dijo a ti que tú tienes que ponerme un numerito de una ley? Es absolutamente nothing. El arte no pide permiso.